¿Cuál fue el partido contra Botafogo? Bien, bien, viajamos el día de hoy, ahora, después del entrenamiento que tuvimos y con la ilusión intacta de poder hacer un gran partido allá en Brasil. Y con el chico enviado ya ahora para representar el país también, Edison. Sí, sí, claramente, partido importante, partido con un gran equipo y hay que tratar de, obviamente, jugar de la mejor manera y poder también contrarrestar sus virtudes, que son muchas. Sintética es una situación diferente, obviamente, ¿no? ¿Cómo te jublas tú a ellos? ¿Es una ventaja para ellos? No sabría decirte porque hace tiempo no jugamos sintética, acá en Perú ya no hay sintética o no he jugado sintética, así que no sabría decirte si es ventaja o no, pero yo creo que está bien ahí el estadio, aparte va a estar con su gente. Eso no nos tiene que sacar de lo que nosotros venimos trabajando y, como dije, tratar de siempre dar lo mejor para poder conseguir un buen resultado. ¿Qué se espera del rival? ¿Qué se imagina del rival, el primer gol? Duro, partido duro, este típico equipo barcilero que va a ir adelante a dar lo mejor. Tiene jugadores importantes también, en la parte ofensiva sobre todo. Hay que estar súper atentos, trabajar todos, hasta nosotros los delanteros, para no dejarles mucho espacio. ¿Qué tanto juega lo mental, Edison, para estar peleando en los dos frentes, ahora cambiando el chip para ir a jugar a Libertadores? Sí, ahora nos preocupamos por este partido importante del día miércoles. Como dije ya, el calendario estuvo así, es duro, pero bueno, nosotros estamos contentos y estamos felices de lo que estamos consiguiendo. Viajamos con muchas ilusiones y poder venirnos tranquilos, dejando todo en el campo por la U y también por el Perú. Eizo, justamente lo que dices por el Perú, el miércoles van a usted representando al Perú y el día de mañana la cendencia a Lima, a nivel de club. Sí, sí, desearle siempre lo mejor a todos mis compañeros que conozco a varios. Espero que va a ser un partido duro también para ellos, espero que les vaya bien, que puedan conseguir un gran resultado también. Han trabajado, ellos trabajan igual que nosotros, con esas ilusiones. Y bueno, que puedan llegar aquí a Lima y poder, ellos estén satisfechos del resultado que tuvieron. ¿Cómo está Rivera respecto a su lesión? No sé exactamente bien, pero obviamente ella está en su proceso de recuperación. Pero él está bien, él está tratando de poder recuperarse lo más pronto posible y poder estar entrenando. ¿Y sumar en Brasil sería sacarse un rival de encima prácticamente del grupo? ¿Cómo viene la mano? No, porque son los primeros tres partidos, todavía faltan otros tres, todavía creo que todos tienen chance. Va a ser un grupo duro y creo que se va a definir hasta el último. ¿Y las palabras para la gente que nunca cogen ustedes, que por ahí no les ha dado muchas chances en lo que podían avanzar ustedes? No, creo que no he escuchado mucho eso. Siempre nos han tenido un cierto respeto en lo que tú dices. Así que nosotros nos preocupamos por dar siempre lo mejor. Gracias. ¿Se nos ha olvidado el turno? No, ahí está. Ahí está, va.